Son unas lesiones graves en Arrufó, pero sin riesgo de vida. Un menor de 17 años se conducía en una motocicleta marca Yamaha 110, quien colisiona con una pick-up marca Fiat, la cual era conducida por otro ciudadano de 22 años, a quien, bueno, después se lo notifica de la causa de lesiones graves, al conductor de la camioneta, ¿no es cierto? Esclarecimientos acá en la localidad de San Cristóbal. Esto es personal de la Comisaría Primera, junto al personal del Grupo de Operaciones Tácticas de la Unidad Regional. Esto es a raíz de un robo ocurrido en la localidad de Guanqueros hace unos días atrás. Bueno, tras tareas investigativas, ¿no es cierto? Se procedió a secuestrar un electrificador, un taladro, una moladora, un cajón conteniendo críquet y tubos. Esto fue a raíz de un registro domiciliario en calle Saavedra al 1500. De esta ciudad, ¿no? A su vez, también, como pedido de colaboración con la comisaría de Elisa, se realizó un registro domiciliario en esa localidad, donde se procedió a secuestrar una escopeta calibre 16 de un solo caño. Bueno, acá se estableció el autor del hecho, un masculino de 25 años, y se notificó de la causa de encubrimiento a otro masculino de 44. ¿Tiene residencia aquí en San Cristóbal o vive en lo que es la zona rural de Guanqueros? Reside acá en la ciudad de San Cristóbal. También por este hecho, mismo personal de Comisaría Primera y del GOT, procedieron a realizar otro registro domiciliario, esto es acá también en San Cristóbal, en pasaje Juan 23, a la altura catastral del 100 sería, donde procedieron al secuestro de una motoguadaña, que también tenía relación con este hecho de robo de guanqueros. También personal de comando radioeléctrico, en lo que es el predio Ex-Rogio, donde se encontraban tres masculinos en actitud sospechosa, quienes al notar la presencia policial, salen a la carrera y realizaron una amplia recorrida, no dando con los individuos, pero sí se pudo visualizar entre los pastizales 17 bolsas conteniendo distintos hierros cortados, los cuales, bueno, fueron trasladados a la Comisaría Primera acá de la unidad para su resguardo. Continuando con lo que son las denominadas fiestas clandestinas, acá en la ciudad de San Cristóbal, personal de comando radioeléctrico, procedió a desarticular dos fiestas clandestinas en distintos domicilios de nuestra ciudad, uno en calle Juan B. Justo al 1100, y otra en pasaje a Icardi al 200. Bueno, desde el primer domicilio, se identificaron aproximadamente 10 personas mayores de edad, y se notificó a la dueña de la vivienda de la causa, una femenina de 35 años. En el segundo domicilio se lograron identificar aproximadamente 30 personas, entre ellas cuatro menores, pero se pudo visualizar aproximadamente unas 150 o más, las cuales se dieron a la fuga al momento de la llegada de los uniformados. También se notificó a la propietaria, una femenina de 21 años, de la causa. Y en Ceres, también otra desarticulación de fiesta clandestina, donde el personal de comando radioeléctrico de esa localidad lo hizo en Avenida Italia 800, donde se estaba llevando a cabo una reunión con aproximadamente 30 personas o más, no guardando distanciamiento, sin barbijos, y con música a elevado volumen. En Ceres, justamente quizás ha pasado lo más importante del fin de semana, que tiene que ver justamente con allanamientos por juego ilegal, juego clandestino, en una casa, en una propiedad privada. Exactamente, juegos y apuestas ilegales, sería en este caso el personal de la comisaría de segunda, junto a comando radioeléctrico de esa ciudad, también en colaboración con personal del grupo de operaciones tácticas de la unidad. Llegan al domicilio ubicado en calle Veaites al 500. Bueno, ahí se observan varias personas corriendo por los patios linderos, sería. Se pudo identificar a cuatro masculinos, pero bueno, en la vivienda no fueron atendidos por persona alguna. Se dio conocimiento a la fiscal en turno, quien, bueno, más tarde se autorizó el allanamiento de la vivienda, arrojando resultados positivos, secuestrando una gran suma de dinero en efectivo y, bueno, otros elementos que son importantes para la causa. Se procedió a la detención de dos masculinos de 51 y 53 años, quienes están alojados en la comisaría segunda. El hurto calificado de una motocicleta acá en la ciudad de San Cristóbal, esto es en la ruta provincial número 4, más precisamente desde el puente denominado la Nelson, donde una femenina mayor de edad manifestó que, bueno, estar pescando y al momento de regresar, notó que autores ignorados le habían sustraído su motocicleta marca Honda V 110. Con respecto a los secuestros preventivos, 18 motocicletas secuestradas en la localidad de San Cristóbal y 8 masculinos trasladados por averiguación antecedentes, todos con resultados negativos, sería. Y seres 29 motocicletas también secuestradas, todos carecientes de documentación que acredita en propiedad.